El internado de Cochuna es una institución católica, es una institución que nos brinda una oportunidad a los jóvenes en sí, que no tenemos la oportunidad de estudiar en nuestras comunidades. Llegamos los domingos a las 6 de la tarde en punto y salimos el viernes exactamente a la 1 de la tarde. Nosotros vamos de lunes a viernes al colegio, por la tarde y en la noche, también parte de la mañana, tenemos ciertos horarios que cumplir. Soy el indicado para hablar de cultura, no vivo siempre con mi mente en la luna. Las principales reglas que tenemos aquí en el internado son tres. Prohibido el ingreso de cualquier tipo de drogas, bebidas alcohólicas, completamente prohibido enamorar, porque sabemos que todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Completamente prohibido las peleas en el internado, porque se supone que estamos viniendo acá para vivir como hermanos. Amigos míos, yo les quiero decir, difícil el tiempo que nos tocó vivir. Específicamente nosotros producimos hortalizas, puerro, arvejas, algo de zanahorias, producimos brócoli. La producción que tenemos acá nos ayuda bastante a solventar el medio de alimentación. El trabajo es rotativo. En una semana puedo ir a las hortalizas, a lo que es la cocina, también el cuidado de los animales. Esto te ayuda mucho el trabajo en comunidad, porque a veces, cuando estás cansado, digamos, te da medio que ganas de no hacerlo, pero ves a los demás y dices, tengo que hacerlo, porque no solo es por mí, sino es por los demás también. Me da responsabilidad. Me ayudan a organizar mi tiempo. Yo soy de la comunidad de Tocaña. Tal como yo vine, mis hermanos estuvieron acá, dos de mis hermanos. También vienen chicos de distintas comunidades. Los más lejanos son Glorieta, Suapi, Chaya también, después Santa Bárbara. Viviendo entre tantas personas, uno aprende más valores. Si mi compañero se encuentra mal, tal vez deprimido, entonces me siento en el deber de ir y acompañarlo, tal vez ayudarle en algo. Más que todo, aprendes a ser una buena persona. Así de esta manera vivimos nosotros, ese es nuestro modo de vivir. Muchísimas gracias por venir a visitar nuestro hogar y esperemos que les parezca interesante y eso sea un incentivo para que los jóvenes puedan empezar a tomar mayor interés a lo que es la juventud.